En la calle se fomenta, que estás bien suelta, que nunca le pones un petillo a la puerta, pa' poder hacer sala, incluso con calabia, porque tú te comes la tela. En la calle se fomenta, que estás bien suelta, que nunca le pones un petillo a la puerta, pa' poder hacer sala, incluso con calabia, porque tú te comes la tela. Yo casi ni hablo, pero soy experto en el vocablo, ahí no hay que hablarlo, el de los burros en el establo, con ella nunca pierdo, y si no le gano el tablo, y si con aquel infierno entonces queme, ya perdí, abro. Si terapia no me venga con labia, camión pelinas como los que hacen por Arabia, desate esa furia y házmelo con rabia, y me gusta porque ruge como una reona sabio. Me gusta porque está pensando en mis solas estrujas, me vemos si la alcoba de humo se hace una burbuja, que esta vez que el mono se lo empuja. En la calle se fomenta, que estás bien suelta, que nunca le pones un petillo a la puerta, pa' poder hacer sala, uso tu calabia, porque tú te comes la tela. Y en la calle se fomenta, que estás bien suelta, que nunca le pones un petillo a la puerta, pa' poder hacer sala, uso tu calabia, porque tú te comes la tela. Y dale suelta, mamá Yo tengo un aceitito pa' aflojarte, soy ya Pa' que te pongas con gas No me bailes la pelúa, quiero ver la frita Como media vira, en el piso tiras Ponte puti, ponte puja, tira el telén en puti No hagas mollar